Anuel confirmó que su hija Cataleya ya nació, el artista puertorriqueño estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol y allí fue interrogado sobre su música y a qué equipo le iba y en medio de su respuesta confesó que su hija ya nació. Ya tengo una hija dominicana, acabo de nacer y ya me siento Domi también señaló. Con esto se confirmaría la ausencia de la dominicana en redes sociales, quien ha sido muy activa en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 7 millones de seguidores y desde hace varios días no ha posteado nada. Además, con sus declaraciones confirmaría que la niña nació en República Dominicana y no en Estados Unidos, donde vivían los dos juntos. Cabe recordar que la famosa es pareja contra un matrimonio en una ceremonia civil el pasado mes de junio de 2022 en el país natal de la cantante. Sin embargo, fue el mes pasado que Anuel confirmó, a través de una transmisión en vivo, que se había separado sin dar detalles al respecto. Por ahora se conoce que la niña se llama Cataleya, nombre de un género de planta de la familia de las orquídeas flor nacional colombiana. Además de que por ahora no darían a conocer el rostro de la niña, pues según reveló Yailin en una dinámica de preguntas en redes sociales, confesó que la mostraría después de sus cuatro meses de nacida, pues decidió respetar su privacidad en sus primeras semanas de vida. Mientras tanto, miles de fanáticos están esperando que Yailin confirme el nacimiento y conforta una fotografía de las declaraciones sobre su parto. Y aquí se las estoy mostrando. Felicidades para esta linda pareja o expareja, para Yailin y para Anuel, que ya tienen a esta hermosa bebé en sus vidas.